Seis meses después de su comentadísima salida de Sálvame y cuando muchos la daban por acabada mediáticamente por su apoyo incondicional a Rocío Carrasco, Carlota Corredera vuelve a la televisión. Y lo hará por todo lo alto presentando el programa ¿Quién es mi padre? que se estrenará próximamente en Telecinco. Un esperadísimo regreso sobre el que la periodista hablaba por primera vez en la entrega de los premios chicotes que tenían lugar en la capital, llegando a convertirse en una de las grandes protagonistas de la noche. Radiante con un sofisticado diseño en color fucsia, Carlota se sinceraba sobre cómo afronta esta nueva e ilusionante etapa después de seis meses en los que aseguraba haber podido descansar, desconectar y estar con su hija y su marido. Algo que reconocía abiertamente le hacía mucha falta. La que fuera directora y presentadora de Sálvame confesaba que para nada se le había hecho largo este proceso. Además la gallega ha querido recalcar la importancia de parar y reflexionar sobre el futuro. Carlota se siente muy agradecida por todo el apoyo que ha recibido tras anunciar su regreso a televisión. Una vuelta que afronta tal y como aseguraba con una sonrisa, con fuerza, responsabilidad, gratitud y muchas ganas de que guste el nuevo formato de Mediaset España. Seis meses alejada del foco mediático en los que sin embargo no ha desconectado del todo y ha estado informada de lo que ha sucedido en Sálvame y en el mundo de la crónica rosa. Sin entrar en la guerra familiar entre los moedanos y Rocío Carrasco, Carlota se reafirma en su apoyo incondicional a la hija de Rocío Jurado. En nuestra redacción nos alegramos mucho y estamos impacientes por ver su regreso a la pequeña pantalla. Pero mientras aguardamos la espera, nosotros seguiremos conectados a la actualidad aquí como siempre en cotilleo.es. ¡Gracias!